Accidentes de tránsito, uno en el barrio Restrepo no respetaron la señal de pare, un taxi, un motociclista, el taxi contra la fachada de un local y al final la peor situación la vivió el motociclista que se encuentra recluido en un centro médico. Y mucha atención, mire el llamado de los televidentes de Noticias Caracol porque por los huecos no pueden presentarse accidentes de tránsito. Esta madrugada, pasando el relleno sanitario de Doña Juana, que es la calle 70 Sur con avenida Boyacá, dice el conductor de ese furgón que iba para Villavicencio que tomó ese hueco, resultó afectado el vehículo, se volcó y una persona lesionada. Venga, les recuerdo los huecos que hicimos esta semana sobre la calle 26, sobre el sector de la Virgilio Barco, la carrera 60, mire, siguen destapados y ayer en la Boyacá con 13 más carros pinchados, por favor, evitemos una tragedia por culpa de los huecos.